Música 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 Buenas tardes Gracias Buenas tardes Con el agregador Con el presidente amigo de la prensa Vamos A esta parte de hoy A la sesión Olvidaría que se Un poco con el cuadro de ley A las 3 de la tarde Señor secretario Por favor Vamos inmediatamente al pase de lucha Para la confirmación del gobierno Buenas tardes Luis José Pérez El E.M. de la Cruz Señora vicepresidenta Señores secretarios Colegas regidores Y hermanos Público presente Mi premio está dirigido Para leer Que tengo aquí por escrito La denuncia del asesor Dúmero de esta sala Al presidente Y demás miembros del consejo De regidores De la Ayuntamiento de Santiago Asunto Renuncia de la asesoría jurídico Del consejo de regidores Felicenciado Juan de Dios Salmonte Después de un cordial saludo Aprovecho la oportunidad Primero para darle las gracias Por haber recibido de ustedes La distinción de ser el asesor jurídico De este consejo municipal Conforme a una resolución De fecha del 24 del mes de agosto Del año 2016 Que como es advención Solo del consejo de regidores De acuerdo al artículo 52 Letra Q De la ley número 176-07 Nombrar Destituir Y aceptar La denuncia De los funcionarios Y empleados Bajo la dependencia De las instancias Organizativas Propias del consejo municipal Por tales motivos Y acogiéndome A estas disposiciones Interpongo Ante ustedes Muy respetuosamente Mi formal Denuncia Al cargo Antes mencionado Por la sencilla Razón De que es un cargo Solo de asesoramiento jurídico Y se ha interpretado Mi papel En virtud De que no tengo Las condiciones Para conciliar Ni tomar decisiones Facultades Que no son propias Solo al alcalde Al presidente Y a los regidores Por lo que finalmente Solo puedo expresarle Que en mis intenciones Solo ha existido El interés De aportar ideas Para elaborar Resoluciones Reglamentos Y ordenanzas Para la realización De una buena gestión Para Santiago Jamás ser entre Conflictos Atentamente Licenciado Podemos Salmón Por otra parte Señor presidente Para Participar La comunicación Que está acabada De la reventura Continuamos con el segundo premio Se toca A Benedito Núñez Del partido Reformista Social Cristiano Tiene la palabra Señor Honorable Benito Buenas tardes Señor presidente Señora vicepresidenta Secretario Colegas De la reventura De la reventura De la reventura De la reventura Sobre el punto El señor Bancano Uno cero Del PRD Señor presidente Señor secretario Vicepresidente Colegas De la reventura De la reventura Bien Yo no le voy a pedir A ninguna circunstancia A ninguno de mis colegas De mi colegas Que aclare aquí Si escribió o no escribió Ese documento Lo que sí Yo no voy a hacer Una advertencia A quien lo leyó Porque para nadie Es un secreto Que cuando usted lee Un documento Usted tiene que ser Lo suficientemente Responsable Para decir Quién le entregó El documento Porque Ningún periodista Ni nadie Le manda A una nota de prensa Sin asumir La responsabilidad De firmar El documento Para mí Eso es una Pucar mentira Y por eso No me voy a tomar Un libro Mentira De quien leyó El documento Porque no es Verdad Que yo voy a Un documento Que no me haya firmado Nadie Que nadie haya asumido La responsabilidad Por él Y lo voy a leer Y luego Y luego voy a restapar Diciendo Que un 22 No hay más Que un 22 No hay más Es decir que Para el bloque Del PCD Eso no es Pero Y me da pena Tener que decir Que quien lo leyó No es más Que un 22 Muchas gracias Queda cerrado Y vamos A nuestro regidor Este Punt Que fue Por el Colegal Víctor Lunes Inmediatamente Vamos Señor Secretario A la lectura De la agenda De hoy Para su aprobación O modificación Agenda Sesión En área Fecha 24 de mayo Año 2017 Agenda Paso de limón Turnos previos Punto 3 Aprobación de la meta Cuarto Lectura de la institución De la misma Quinto Informe De el señor Alcalde Sexto Informe En cuanto a esa comunicación Olegal Era para el 20 En realidad Pero si no había excepción Se formó para el 24 La persona se marchó a Cuba Pero hay un representante De ella Que va a recibir Entre la misma El jueves Para luego ir a Cuba Y le haga lo personalmente Aclarado Tiene la palabra La consejera De la justicia Marquita Tunges Se preguntando Lo que dice Nuestro colega Bueno Eso lo suele someter Y ser aprobado Esta propuesta Hecha Y aclarada Por el Don señor Roberto Rodríguez Ejecutada por la Don señor Que sea aprobada Que sea aprobada A los señores De la justicia ¿Quién tiene acuerdo En favor de levantar Su mano de derecho? Aprobado Sí Y más Comunicación De la licenciada La buena Y Mercedes Díaz Entregada De este ayuntamiento Para que no De la sentencia Civil Número 826 En los archivos Que le posen En la institución Que les haya Covenido El nombre De su padre Nosotros consideramos Que tiene que ir A la comisión Jurídica A favor Los colegas De la licenciada De acuerdo Para poder levantar Su mano de derecho Aprobado Comunicación Recibida De los moradores De la residencial Boyas de Luz Segundo Del sector Padre de las Casas De la organización Y las Flores Quiere solicitar Reconvención Del consejo Ya que Si no Provenson Pérez Projetario De la plenaria El Nido Del Abre Ha colocado Al lado De la residencial De una traba De gaños Y una creación De harina Desde diciembre Del año pasado Para usar un ruido Y contra la medicación Ambiental Bueno Luego de una reunión Con los boceros Se ha determinado Que tiene que pasar A la medicación Para que los departamentos Comrespondibles Saquen De seguimiento Sea De ambiente Sea De plan De cubano Y que esto Aprobemos Lo que pasa A la medicación Aprobado Que tiene la cuenta Vamos a levantar Su mano de derecho Aprobado Comunicación Del señor Rafael Cruz Revisor Y solicita Permiso Para salir Para el próximo día Con la medida De rechazo Se acuerda Los colegas De rechazo Que tiene acuerdo Con el permiso Del licenciado Rufa Puedo levantar Su mano de derecha Aprobado El grito El grito Del señor Alcalde Todos los museos Nos reunimos Nos reunimos Y consensuamos Todos Continúe Con el segundo Punto Señor Presidente Este es el consejo Es alguien Que se conoce Los temas Tiene que pedir La palabra Señor Yo me pedí La palabra Y usted Señor El asunto Teniente Juntos Aquí Y con lo de la comisión Desuncontable Fue lo de la comisión Comisión Remanente De catástrofe Los sujetos miembros De esa comisión Proceden A recomendar Un cimiento Primero El comisario Como el espejo Satoriza Los apagados De la comisión Entiéndase Catástrofe La hermana De la comisión A conseguir Y doble Consecuencia Construir Un licor De metido Por la comisión De catástrofe A favor De levantar Su mano De derecha Aprobado Comisión Primaente De educación Y cultura Los únicos Comisiones Miembros De esta comisión Después de estudiar El perfil Y geografía Del señor Francisco Arias Director De la defensa Civil Proceden A recomendar El siguiente Primero Conocer Como el Efecto Lo conoce Como Hino Distribuido De la comisión De Santiago Los caballeros De la comisión Francisco Arias Tiene cuando La definición En directo De su gran Labor Desinclinada Al frente De la institución Según Pasar Este De la Resolución En un Especial Preparado A la Efecto Los 24 Días De la Cruz Presidente De la Recepción De Silvías Carmen González San Gallo Llego Llego Recuerden El Que está De acuerdo Con el Informe Que acaba De De adaptar La Comisión De Cultura A favor De levantar Su mano Delegación De Reidores Les puedo Un saludo Los Reidores Filmantes Sobre un Viaje De Programación Que contó La presencia De las Autoridades De Guadalajas De Puerto Rico Señor Ese Me Informa Que Un Viaje Constructivo De Guadalajas De Cerex Cargaron Las Expectativas Y Proyectos Ambos Alcaldes Quieren Desarrollar Con Justamente Con Nuestro Con 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 Incluso Subiriendo Fechas Para Visitar En El Segundo Comunicimiento De Este Ano Confirieron Se Con 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 Comisión De Asuntos Políticos Los Sos Políticos A Poder De Levantar Su Mano Derecho A Proyecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.